Buenas tardes mis queridos hermanos, gracias por estar con nosotros este domingo 3, este domingo que fue lleno de bendición, acabamos de pasar muchos cultos, muchas fiestas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y hoy en este último culto, en esta última fiesta de día domingo en Taver Unidos Internacional y cantamos. ¡Abre los cielos, derrama tu gloria! ¡Abre los cielos, derrama tu gloria a ti! Este es tu año y en tu palabra haremos proezas y salte en tu nombre, oh Jesús. Oh Padre nuestro, estás en los cielos, venga a tu reino, haz tu voluntad en ti. ¡Abre los cielos, derrama tu gloria! ¡Abre los cielos, derrama tu gloria! ¡Abre los cielos, derrama tu gloria a ti! Gracias por estar conectados con nosotros en esta iglesia del aire, en el último culto de este día domingo 3, un domingo muy especial porque se glorificó el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le pido a usted mi querido hermano que está ahí, que podamos unirnos en oración para poderle dejar a nuestro Señor Jesucristo la dirección de este culto muy especial. Hoy tendremos un invitado muy especial que glorifica el nombre del Señor allá en este país tan hermoso que es Estados Unidos. Así que le pido a usted que podamos unirnos en oración para que el Señor pueda preparar nuestros corazones. Oramos, Padre gracias, te damos Señor porque este domingo se ha podido llevar tu palabra Señor literalmente hasta lo último de la tierra. Señor gracias por un día de bendición, por un domingo Señor en el cual el invitado especial ha sido tú Señor. Señor, Señor te pedimos que lleves tú Señor la dirección de este culto, que puedas sanar los corazones a través de esa palabra predicada que se predicará en unos momentos. Que cada alabanza Señor, que cada momento Señor sea para poder glorificar tu nombre. Gracias Padre porque podemos reunirnos Señor a la distancia para poder glorificar tu nombre. Bendito tú eres Padre en el nombre poderoso de Jesús mi Dios. Amén y Amén. Mi querido hermano por favor usted que está conectado en este momento o se va conectando vámonos por favor al himno número 185. 185 y la cual a nosotros nos orienta en este canto bien especial que nosotros hemos encontrado una vida nueva en nuestro Señor Jesucristo. 185 y la cual a nosotros nos orienta en este canto bien. 185 y la cual a nosotros nos orienta en este canto bien. En la cruz de Jesús. En la cruz de Jesús porque Cristo mi deuda pagó. Yo me rindo a los pies de Jesús mi Señor porque fui un infiel pecador. Yo me rindo a los pies de Jesús mi Señor porque fui un infiel pecador. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús porque Cristo mi deuda pagó. Pecador el santo espíritu te llama a ti. Pecador el santo espíritu te llama a ti. Ven a Cristo y salvo serás. Pecador el santo espíritu te llama a ti. Ven a Cristo y salvo serás. Porque Cristo mi deuda pagó. Definitivamente la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Fue la limpieza de todos los pecados que nosotros hemos comentado. Por eso hoy podemos alabar a nuestro Dios con mucha alegría. Vámonos mi querido hermano por favor al himno número 188. 188. Maravillosa gracia. Maravillosa gracia vino a Jesús a dar. Más alta que los cielos, más honda que la mar. Más grande que mis culpas, clavadas en la cruz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Y de Padre es la divina gracia, es inmensurable Juan la mar. Como clara fuente, siempre es suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabar es su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia. Gracia de compasión. Gracia que sacia el alma con plena salvación. Gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz. Es maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable Juan la mar. Como clara fuente, siempre es suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabar es su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz. Llámanos a ser hechos, hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos llena de virtud. Es la maravillosa gracia de Jesús. Y de fable es la divina gracia, es inmensurable Juan la mar. Como clara fuente, siempre es suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabar es su dulce nombre por la eternidad. Amén. Claro que en la eternidad nosotros también, mis queridos hermanos, hay vida. Después de esta que hoy tanto nos quejamos a veces. Y a veces pasa eso por la falta de nosotros del conocimiento en nuestro Señor Jesucristo. Vámonos por favor, mi querido hermano, al himno número 189. 189. Un nombre nuevo en la gloria. Vamos mi querido hermano. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error. Más la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, mío es. Y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy. Por la gracia de Jesucristo. Por la gracia de Jesucristo. Y por fe es un nombre a la gloria. Voy desde que me rescato. Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, sí, mío es. Y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Canto de alegría. Elevo hoy a mi rey y buen salvador. Es porque mis dones a Cristo doy. Que me use por su amor. Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, sí, mío es. Y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, sí, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. ¿Cuál es la importancia que nosotros le damos a nuestro Señor? ¿Cuándo le abrimos la puerta a nuestro Señor en nuestro corazón para que Él pudiese pasar? Hay que muchos de nosotros no pensamos en aquellas actitudes que Dios tiene para con nosotros, mi querido hermano. Yo le pido a ustedes que pueda valorar cada situación en nuestro Señor para que Él pueda bendecir a nosotros nuestra vida. Vámonos por favor a la 533. 533. Pasa por aquí, Señor. Amén. Pasa por aquí, Señor. Pasa por aquí. Pasa por aquí, Señor. Pasa por aquí. Oh, Señor. Pasa por aquí. Oh, Señor. Pasa por aquí. Espíritu Santo lléname de ti Espíritu Santo lléname de ti Oh Señor lléname de ti Oh Señor lléname de ti Yo creo que eso no debería de ser himno Debería de ser oración para cada uno de nosotros Para poder crecer en nuestro Padre Celestial Vámonos por favor a la 535 535 que glorioso 535 verdad Ok Vámonos, vámonos Que glorioso es andar con Él Que glorioso es andar con Él Que en mis pasos guiará y al fin me llevará Que glorioso es andar con Él Que glorioso es andar con Él Que glorioso es andar con Él Que en mis pasos guiará y al fin me llevará Que glorioso es andar con Él Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias por su amor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias por su amor Por la mañana las aves cantan Las alabanzas de Cristo el Salvador Y tu amigo ¿Por qué no cantas? Las alabanzas de Cristo el Salvador Amén Vámonos por favor mi querido hermano A la 539 539 Es un salmo muy maravilloso Los primeros 5 salmos Nos hablan del crecimiento Del Mesías Que a nosotros nos salvó Y que hoy se ha hecho mucha realidad Vámonos al salmo 105 Número 539 Escucha oh Jehová Mis palabras Considera a mí gemir A la voz de mi gloria Entiende que rey frío Y Dios mío Porque a ti oraré Oh Jehová De mañana De mañana Oirás mi voz De mañana Me presentaré Delante de ti Esperaré Esperaré Oh Jehová De mañana Oirás mi voz De mañana De mañana Me presentaré Delante de ti Esperaré 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 Porque tú no eres un Dios Que se complace en la maldad El malo El malo No habitará Junto a ti Junto a ti Oh Jehová Oh Jehová Oh Jehová Que mañana Orás mi voz De mañana De mañana Me presentaré Delante de ti Esperaré Esperaré Oh Jehová De mañana Oirás mi voz De mañana Me presentaré Delante de ti Esperaré Esperaré Si usted tuviera La oportunidad De poder estar Delante de nuestro Señor ¿Cuál sería Su primer pensamiento Para con él? ¿Sería un pensamiento De su mente O saldría De su corazón? Vámonos por favor Mi querido hermano A la 540 Te digo Hoy Amén Te digo Hoy hay que nacer De nuevo Te digo Hay que nacer Del Espíritu de Dios Te digo Hoy hay que nacer Del agua Y del Espíritu de Dios Hay que nacer Del Señor Te digo Hoy hay que nacer Del agua Y del Espíritu de Dios Hay que nacer Del Señor Te digo Hoy hay que nacer De nuevo te digo, hoy hay que nacer del Espíritu de Dios Te digo, hoy hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Te digo, hoy hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Amén Vámonos por favor a la 541 Dios está formando un pueblo Dios está formando un pueblo que le ama en espíritu y en verdad 541 Dios está formando un pueblo verdadero Israel Pertenezco a este pueblo por su gracia y su poder Dios está formando un pueblo verdadero Israel Pertenezco a este pueblo por su gracia y su poder Amén Y todos los que creemos en nuestro Señor Todos los que en un momento aceptamos a Él como nuestro único y suficiente Salvador Hoy gozamos de todas las promesas que están ahí mismo también en su Biblia Levántese por favor mi querido hermano Y vamos a cantar esta bella alabanza Dios te bendiga Amén Si yo te digo Dios te bendiga Tú me dices Amén Si yo te digo Dios te bendiga Tú me dices Amén Si yo te digo Dios te bendiga Tú me dices Amén Amén Dios te bendiga Amén Dios te bendiga Amén Dios te bendiga Amén 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 Dios te bendiga Amén Dios te bendiga Amén Dios te bendiga Amén Dios te bendiga, amén, amén El día martes mi querido hermano, nuestro pastor junto a los pastores o a su equipo de trabajo Pudimos visitar una de las cárceles donde están ubicados los militares y la policía o parte de la policía En cada de estos lugares por medio de nuestro Señor Jesucristo en boca o en predicación de nuestro pastor general Se llevó esa palabra de esperanza, se llevó ese nombre que está sobre todo nombre Se llevó específicamente aquellas cosas que la Biblia, la palabra de Dios o la última palabra verdadera Que Dios nos dejó a nosotros, nos enseña que es predicarle a aquel que está encerrado Predicarle o ayudarle al anciano, poder ayudar y proteger a aquel que lo necesita Su iglesia mi querido hermano este día martes junto a nuestro pastor general Se llevó la palabra de Dios, se llevó un alimento, se llevó algo para que estas personas sientan que están amadas A una o a pesar de aquellos errores que cometieron en algún momento Cada uno de los anuncios mi querido hermano No solo sirve para poder decir o que es lo que la iglesia hace Si no también sirve también para poder comprender Que cada uno de nosotros a pesar de las situaciones que hemos pasado Dios siempre tiene una oportunidad para cada uno de nosotros Se llevó esperanza a este lugar Se llevó sobre todo el amor revelado En aquella predicación basada en una En un versículo bíblico para cada uno de estos hermanos El día miércoles mis queridos hermanos usted conoce Por la mañana estaba amaneciendo con el Señor también predicando En la tarde del día miércoles a las seis Noche de amigos y por la noche pan y chocolate Que sale los días miércoles y sale los días viernes A poder llevar ese chocolate Ese vaso de chocolate, ese pan Ese pedazo que puede comer una persona para poder aliviar su hambre Pero sobre todo mi hermano Pan y chocolate lleva oración para poder romper aquellas cadenas De las cuales en algún momento el enemigo nos ató con ellas Muchas personas en la calle con el sentido La necesidad de poder seguir consumiendo drogas Personas en la calle que tienen un pensamiento diferente En el sentido de ganarse la vida de una manera incorrecta También se lleva a cada uno de ellos El amor de nuestro Señor Jesucristo y aquella oración Para poder romper aquellas cadenas que están atando a estas personas O están confundiendo a todas estas personas El ministerio también del Pastor Borja Lleva los semáforos, lleva esa oración Lleva ese momento de predica al nombre de nuestro Señor Jesucristo También aquellos lugares que también son necesarios Usted conoce que en todo nuestro país en cada esquina En cada lugar, en cada semáforo hay personas que están haciendo una labor Y a veces muchos de nosotros hasta miedo les tenemos Pero también ellos tienen problemas hermano El Pastor Borja y su equipo llega a todos estos lugares Para poder llevar la palabra de Dios Usted conoce también los ministerios de su iglesia Que es el canal por donde usted está viendo esta predicación O este momento de culto este día domingo O usted que va con su vehículo O en el transporte público O en la comodidad de su casa Y está escuchando también esta parte O este proceso del culto En el cual Radio Bautista está llevando también la palabra de Dios Hasta lo último de la tierra Mi querido hermano, su iglesia En el nombre de poderoso de nuestro Señor Jesucristo 24 horas 7 Trabaja para poder glorificar el nombre de Dios Habiendo dicho esto Mi querido hermano Yo le quiero dar paso A la parte de los diezmos y ofrendas Creo que muchos se preguntarán ¿Por qué los diezmos y ofrendas Si estamos en la iglesia del aire? Si no simplemente mi querido hermano Para dar gracias Nosotros por aquel diezmo Por aquella ofrenda que está apoyando A cada uno de los ministerios Que usted acaba de escuchar en estos momentos Cada pan Cada chocolate Cada gasolina Que debe de ponerse a los vehículos Que son de la iglesia Pagados con sus diezmos y ofrendas Que salen a llevar el nombre Y la palabra del Señor Usted conoce Los nuevos La nueva visión De nuestro Pastor General La nueva visión De nuestro Señor Por medio de Él De poder levantar Un edificio En la parte de abajo De su iglesia Que es el edificio Betel Usted conoce Que se acaba de realizar El proyecto De Radio Bautista En todo el país Usted sabe Mi querido hermano Que cada diezmo Cada ofrenda Está siendo administrado De la manera correcta Y usted puede ver Cada uno de ellos Y por eso Nosotros le damos Las gracias a usted Y oramos también Y cantamos al Señor Lo nuestro Lo tuyo es Lo nuestro Tuyo es Su mano Nos lo dio Por eso Gloria Honra y prestes Te damos Oh buen Dios Amén Padre gracias Te damos Señor Primeramente por tu amor Para con nosotros De poder conocerte A ti Señor Y que nuestro corazón De manera voluntaria Pueda ofrendar Y diezmar Señor Cada dinero Cada moneda Señor Cada intención Señor Está siendo bien administrada Acá por ta iglesia Para poder glorificar Tu nombre Señor bendice Al dadol alegre Bendice Señor Aquel que dejó A un lado De su salario Para poder diezmar Para poder ofrendar Para tu obra Señor Y para que tu nombre Pueda llegar literalmente Hasta lo último De la tierra Gracias Padre Señor En el nombre poderoso De Jesús mi Dios Amén Y Amén Y con nosotros Nuestros hermanos De alabanza En mi corazón Hay una canción Que demuestra Mi pasión Es para mi rey Y mi Señor Para aquel que me amó Para aquel que me amó En mi corazón Hay una canción Que demuestra Mi pasión Es para mi rey Y mi Señor Para aquel que me amó Para aquel que me amó Tú eres la fuente Tú eres la fuente De mi vida Y el anhelo De mi corazón Hermoso eres Mi Señor Hermoso eres Hermoso eres Tú Amado Amado Dios Eres la fuente De mi vida Y el anhelo Y el anhelo De mi corazón Amén Y ese debe de ser Y ese debe de ser el anhelo De todos En nuestro corazón Que el sea la luz Que el sea La puerta En la cual Nosotros podemos entrar Y estar en paz Es para mi Mis queridos hermanos Poder presentar Al pastor José Escobar Del tabernáculo Bíblico Bautista De Houston Texas Un pastor En el cual Es Lanza Como decimos Nosotros Acá en nuestro País Y que está Llevando A ese País A ese Lugar A esa Sociedad Que es Muy necesitada De nuestro Señor Jesucristo Poder llevar La palabra De Dios A ese Lugar El tabernáculo Bíblico Bautista Houston Texas Mis queridos Hermanos Allá En el 2010 Que primero Se pensó En su Momento Poder abrir Esta obra Que dirige Nuestro Pastor José Escobar En una Ciudad Que se Llama Maryland Como no eran Los propósitos De nuestro Señor Jesucristo Tocó En el Corazón A nuestro Pastor Detener Aquel Sentimiento De abrir Esta obra Quizás En un Pensamiento En familia Y le puso A nuestro Pastor Que no Era el Lugar Específico En uno De los Viajes Que nuestro Pastor Hizo Allá En el 2013 Un Dos Tres Años Después Del Sentimiento Allá En Noviembre 25 Él abrió Esta obra Maravillosa Que el Día De ahora Glorifica El Nombre De Dios De una Manera Excepcional Allá En el 2013 Mis Queridos Hermanos En Noviembre De 25 Él Y su Familia Que Llegó En Esta Fecha Y su Familia Llegó Hasta El 2014 En Febrero Ellos Comenzaron Esta Obra Maravillosa En Abril Justo Del Abril 13 Justamente Del 2014 Nuestro Pastor Abrió Esta Obra Maravillosa Con Cinco Personas Únicamente Con Cinco Personas Dentro Del Proceso Mis Queridos Hermanos Como Toda Iglesia Él Sufrió De Una División En Aquel Momento En El 2015 Él Oró Al Señor Que Cual Debería De Ser La Voluntad Verdaderamente Si Esta Obra Había Nacido En El Corazón De Él Dios No Se Hizo Esperar En Aquel Año Del 2015 Y Nuestro Señor Lo Empezó A Respaldar Al Poder Terminar De Ese Año Con Una Membresía De 37 Miembros Él Sabía Que Dios Había Puesto La Obra En Ese Lugar Para Poder Glorificar El Nombre Y En El 2016 Mis Queridos Hermanos Él Alquiló El Local Donde Él Se Está Desarrollando En Este Momento Solo Que En Aquel Momento Él Solo Había Alquilado La Mitad Del Local Al Final Del Año Él Alquiló La Otra Mitad Y Hoy Mis Queridos Hermanos Para La Gloria Y Honra De Nuestro Señor Él Alberga A Más De 500 Personas En Ese Lugar Cada Uno De Nuestros Pastores Ha Sufrido Muchas Situaciones Nuestro Pastor Nos Contaba Que Ha Tenido Problemas O Inició Con Los Problemas De Los Papeles Su Esposa O Su Matrimonio Perdió A Un Bebé Ellos Tuvieron Muchas Críticas Muchos Señalamientos De Muchas De Muchas Maneras Pero La Última Palabra La Voluntad Y La Verdad Siempre Estaba De Parte De Nuestro Señor Jesucristo Y Él Cayó Y Él Restauró Y Él Hizo Todo Para La Gloria Y Honra De Nuestro Señor Jesucristo Hoy Allá En Houston El Tabernáculo Bíblico Bautista Sigue Trabajando Con Muchos Ministerios Como Su Iglesia Central Y Sigue Glorificando Es un gusto Para mí Poderles Dejar Con La Predicación A Nuestro Pastor José Escobar Vamos a abrir Nuestras Biblias En Mateo 28 19 Mateo 28 19 ¿Por qué Debemos Ganar Almas? ¿Por qué Hablamos Los Sábados De Ir A Evangelizar O ¿Por qué A la Hora De Finalizar El Sermón Se Hace El Llamado De Aceptar A Cristo Como Su Salvador Personal O Cuando Antes De La Pandemia No sé Si Ustedes Lo Recuerdan Que Cuando Terminaba El Servicio Siempre Se Acercaban Los Hermanos A Nuestras Sillas Y Nos Decían Le Versículos Allí Habla De Una Orden Ir Mira Que Interesante No Pregunta Quieren Ir Así Que Vamos A Estudiar Unos Versículos Claves Y Puntos Donde Usted Puede Decir El Evangelizar Este Muchas Veces No Da Los Frutos Que Usted Cree Todo Es El Tiempo De Dios Amén Vamos A Leer La Palabra Del Señor En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Con Ser Disípulos A Todas Las Naciones Bautizándolos En El Nombre Del Padre Y En El Hijo Y Del Espíritu Santo Enseñándoles Que Guarden Todas Las Cosas Que Os He Mandado Y Aquí Hoy Yo Estoy Con Vosotros Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Amén Oramos Señor Gracias Por Este Día Que Nos Diste Por Tu Fidelidad Por Tu Amor Ponemos En Tus Manos Esta Meditación Háblanos A Través De Tu Palabra Bendice La Vida De Mis Hermanos Contesta Cada Una De Nuestras Peticiones Oramos Por Los Problemas Que Tenemos Señor Que Este Día Tú Nos Des Esa Salida En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Pueden Sentarse Hermanos A Veces Nosotros Nos Preguntamos A Quién Puedo Evangelizar O Nos Hacemos La Pregunta Hermano Yo Les Decía Un Día A Los Estudiantes De Teología Cuántas Almas Ha Ganado En El Año Y Ya Estamos A Que Nueve Meses Este Mien Ya No Se Cuenta Y Le Hago Esa Pregunta A Usted Cuántas Almas Ha Ganado O Les Ha Predicado Del Evangelio Y Si Le Voy A Decir Algo Si Usted Ahora Que Estamos 12 De Septiembre Usted Me Dice Que No Ha Ganado Una Alma En El Año Le Reto Que Lo Haga Lo Reto Que Lo Haga Porque Es Necesario Ahora La Pregunta Es Y Dónde La Vamos A Hacer En Su Casa Hombre Comience Con Suyo Comience Con Su Familia Cuantos Tenemos Amigos O Familiares Que Compartimos Que Son Son Personas Importantes En Nuestra Vida Y Nunca Les Hemos Dicho Dios Te Ama Y Lo Necesitan Hermano Y Me Gusta Este Versículo Porque Aquí Nos Está Dando Una Orden Mire Lo Que Dice De 28 19 Por Tanto Dice Ahí Ir Esa Palabra Me Gusta Que Significa Ir Vaya Es Una Orden Aquí No Está Diciendo Cree Que Pueden Es Una Orden Para Usted De Que De Llevar Las Buenas Nuevas Y Usted Me Puede Decir Pero Es Que Mire Yo No Sé Que Hablar A A Mi Me Me Gusta Esa Parte Con Los Invitados Yo Recuerdo Que Les He Contado Ustedes Cuando Yo Llegué A Los Caminos Del Señor Yo No Podía Evangelizar Entonces Un Día Yo Me Llevé En Serio 14 Amigos A La Iglesia 14 Amigos Y Cuando Llegamos A La Iglesia Íbamos En Un Pick Up Y Después El Pastor Se Hizo Amigo Nos Hicimos Amigos Y Me Contó Que Cuando Nos Vieron Llegar A Los 14 Yo No Sé Que Cara Teníamos Hermano Pero No Era Cara Buena Cuando Nos Vieron Llegar A Los 14 El 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 Pastor Le Dijo Al Seguridad Póngase Se Están Pendientes De Esos 14 Jóvenes Porque Arrobar Vienen A La Iglesia Y Después Me Contaron A Mi Lo Que Había Pasado Pero Como Yo No Los Podía Ganar Para Pero Los Podía Invitar A La Iglesia Que Tal Si Usted Hace Eso Yo No Sé Que Puedo Hablar De Jesús Yo No Sé Cómo Les Puedo Predicar De La Palabra Pero Si Puede Traerlos Si Puede Invitarlos A Familias En Victoria Y Aquí A Través De La Palabra Van A Ser Instruidos Ahora Mire Otro Más Búsqueme Por Favor Siempre Mateo 28 16 Es Normal Si Es Normal Pero No Es No No Sería La Palabra Correcta Normal Pero Si Ocurre Que Usted No Confíe Verdaderamente Soy Salvo Verdad Pero Tiene Que Estar Seguro Que Usted Es Salvo Tiene Que Estar Seguro Usted De Que Verdaderamente Aceptó Cristo Como Su Salvador Personal Esa Seguridad Tiene Que Estar En Usted Porque Hablemos Del Ganador De Almas Imagínese Un Ganador De Almas Predicando Y No Está Seguro De El Mismo Y No Porque No No La Salvación Se Pierde O Algo Por El Estilo No Simplemente Porque No Está Segura Lo Que Hizo Un Día Nosotros Hicimos Un Examen Quizás Sería Así La Palabra Un Examen O Una Una Cuestión Para Ver Donde Dábamos Capacitación En Evangelismo Y Uno De Los Muchachos Que Andaba Ganando Almas Con Nosotros En Las Preguntas De Que Si Él Moría O Y Era Ganador De Almas Y Mire Lo Que Habla Este Versículo Mateo 28 16 Pero Los Once Disípulos Se Fueron A Galilea Al Monte Donde Jesús Les Había Ordenado Miren El 17 Y Cuando Le Vieron Le Adoraron Pero Que Dice Hermano Pero Andaban Con Jesús Habían Estado Tres Años De Ministerio Habían Estado Tres Años Que Quizás Ellos Decían Y Por Que Vienen Por La Pesca Milagrosa Por La Multiplicación De Panes Estaba Un Día Un Amigo Predicador Me Gusto La Frase Que Dijo Muchos Quieren Milagros De Jesús Pero No Quieren La Salvación De Jesús Y Hay Gente Que Si Es Mire Ore Por Mi Si Pero Se Acuerda Que Hemos Visto Unos Mensajes Uno Los Milagros Que Aparecen En El Nuevo Testamento De Jesús Primero Va Tu Fe Te Ha Salvado Primero Va La Salvación Porque De Que Sirve Que Dios Pueda Sanar Un Cáncer Si Mañana Va Morir Que Va A Pasar Con Esta Persona De Que Sirve Que El Señor Pueda Sanar Las Rodillas Las Quebraduras Pueda Restaurar Su Matrimonio O Mañana Vamos A Morir Vamos A Tener Un Encuentro Con La Muerte Y Que Va A Pasar Con Aquel Que No Aceptó A Cristo En Vida O Aquel Que Vino A Una Iglesia Pero Decía Mira A Mi Me Me Gustan Los Sermones Me Gusta Como Se Predica Pero No Quiero Creer Esto Es una Realidad Y Aquí Dice Y Cuando Le Adoraron Si Cantaron Cruz O De Verdad Jesús Este Es 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 En serio Lo Que Se Predica Y Sabe Cuando Hay Dudas Cuando Estamos Lejos De La Palabra Un Ganador De Almas Tiene Que Leer Su Biblia Alguien Que Quiere Predicar Su Palabra Tiene Que Leer La Biblia Si Usted Un Día Dios Le Permite Le Da La Oportunidad De Poder Predicar La Palabra Usted Tiene Que Estudiar La Biblia Y Mire Que Más En El 18 Ahí Mimo Y Jesús Se Acercó Y Les Habló Diciendo Que Dice Hermanos Toda Potestad Me Le 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 Dada A Jesús En Los Cielos Y En Donde Ahora Es Imposible Para Jesús Darle La Salvación Después Que Usted La Acepte Como Su Salvador Personal No Si Ahí Dice Que Toda Potestad De No Hay Nada Imposible Para Dios No Se Si Le Escuché Muy Bien Al Hermano Johnny En La Mañana Y Dice Que En El Trabajo Lo Molestan A El Creo Que Así Estaba Hablando No Sé Por qué Le Estaban Diciendo Que Va A El Infierno El Pero Él Se Molesta No Voy Para El Cielo Le Dice Pero Qué Bonito Es Cuando Estás A Seguridad ¿Verdad? Porque Porque Llegó Jesús A Su vida Ahora Cómo Podemos Dar El Trabajo Del Evangelismo Búsqueme Por Favor Efesios 4 11 Efesios 4 11 Efesios 4 11 Dios Tiene Un Llamado Específico Para Cada Uno De Nosotros Lo Único Que No Lo Entendemos Ahorita No Lo Entendemos Veníamos Hace Dos Domingos De Dallas Y Fue Nuestro Hermano Julio Nos Acompañó Allá Luego Veníamos De Regreso Veníamos Hablando Con Con El Pastor Heriberto Y Heriberto Aquí Estuvo Con Nosotros Cuatro Años Cinco Años Apoyándonos Y Yo Le Decía Estudio Teología Brother Dios Lo Va A Usar En Algo Y Él Toda La Vida Decía Es Que Yo No Soy Pastor Y De Repente Pasó Un Detalle Lo Mandaron A Cubrir Espacio Entonces Le Dije Yo Dicen De San Salvador Que Si Usted Quiere Ir Si Se Fue Él Pero Ya Hoy Quedó Como Pastor Allá Dos Años Y Medio Después Y Me Dice Él Por Culpa Suya Me Dice Usted Me Dijo Porque Era Cierto Iba Por Seis Meses Y Usted Pero Pero Ya Entendió El Llamado Muchos Podemos Estar Sentados Aquí No Hemos Entendido Y No Es Que Tiene Que Ser Así Porque Vamos A Hablar De Los Ministerios Dios Lo Va A Amar De Una Otra Manera A Usted Pero Aquí Nos Habla De Los Cinco Ministerios Que Jesús Aprobó Y El Primero Es El Apostolado Mire Lo Que Dice Y El Mimo Constituyó A Unos Apóstoles A Otros Profetas A Otros Evangelistas Y Otros Pastores Y Maestros Pero Hay Algo Interesante Y Era También Un Tema Que Traíamos Ese Día Que Pasó Con El Apostolado El Apostolado En la Actualidad Voy a Hacer La Aclaración No Puede Existir Un Apóstol De Jesucristo Porque La Mima Palabra Dice Enviado Por Jesús En ese Tiempo Fueron Utilizados Ellos Tenían Que Cumplir Tres Cosas Básicas Primero Poner El Fundamento A La Iglesia Ellos Hablemos Del Apóstol Pablo Dejó Las Doctrinas Establecidas La Simiente De La Iglesia Número Dos Eran Los Encargados De La Escritura Del Testimonio De Lo Que Habían Visto De Jesús Y Se Dedicaron A Escribir Unos Y Número Tres Que La Más Importante Manifestar Que Lo Que Estaba En La Escritura Y Lo Que Jesús Había Predicado Era Verdad A Través De Que De Prodigios Y Milagros Entonces Si Una Persona Dice Que Es Apóstol En La Actualidad Tiene Que Sanar O No Porque Eso Hacían Ellos Y Hablamos Que Fueron Dones Temporales Se Acuerdan Que Hablábamos De Esos No Existen Y Ahorita En Pandemia Dios Limpió Nuestras Iglesias Hablo En General Todas Las Iglesias De Los Engaños Que Teníamos Declaro Declaro Hoy Nadie Declara Eso Se Se Han Percatado Y Lo Hablo Con Mucho Respeto Eso Pero Ya No Se Escucha Mucho Eso Era La Primer Parte Ahora Que Función Se Le Puede Dar A Un Apóstol En Actualidad Es Un Misionero Pero Diferente A Los Apóstoles De Jesucristo Porque Los Misioneros Llegan A X Lugar Establecen Obras Y Cuando Establecen Obras Establecen Los Estatutos Las Doctrinas Enseña Fundamentan Lo Que No Llevan Los Prodigios Y Milagros Porque En La Actualidad Dice La Biblia Que La Fe Salvadora Sanara Al Enfermo Entonces A que Se Refiere La Fe Del Enfermo La Fe Del Problema Ese Es El Apóstol Primer Ministerio Segundo Ministerio Que Nos Habla Allí A Otros Hizo Que Dice Hermanos Pero Los Profetas Existía El Profeta Era El Que Predicía Y El Que Predicaba Habían Profecías En Aquel Tiempo Y Es El Que Predicaba Entonces En La Actualidad Un Profeta ¿Cuál Es? Un Predicador Predica Lo Que Dice La Palabra Pero No Me Venga Con Profecía No No Me Venga Yo Veo Yo Veo Y Solo Cosas Malas Hermanos Cosas Malas Entonces Un Día Una Persona Me Contaba Que Se Dijo Hermano Yo Ayer No Pude Dormir Pensando En Usted Estaba Luchando Porque Sentía Que Lo Ataca Mentira Nada Que Ver Apóstoles Ahí Aparece El Otro ¿Cuál Es? El Evangelista ¿Cuál Es el Evangelista? El Que Predican Las Iglesias Lo Invitan Y Anda Motivando Anda Que Bueno Es un Ministerio Respaldado Por Dios Que Está Vigente Está Lo Maestro Dios Lo Puede Llamar A Usted En El Seminario Nos Enseñaban Que Este Es el Apóstol Este Dedito Este Es el Profeta Este Es el Evangelista Este De Aquí Es El Pastor Y El Último Es el Maestro El Apóstol Puede Ser Profeta Evangelista Maestro Y Pastor Perdón Pastor Y Maestro El Profeta Es el Que Señala Usted El Evangelista Es el Deo Que Más Sale Es el Que Se Resalta Es el Que Se Ve El Pastor Es el Que Está Casado Con La Iglesia Y El Maestro Nadie Lo Ve Es el Más Chiquito Y Es el Que Ha Preparado A Estos Cuatro Pero Ha Hecho Una Gran Labor Todos Son Útiles Todos Son Útiles Ninguno Es más Ninguno Es menos Pero Usted Puede Ser Llamado A Algo Y Les Decía Yo A Los De Teología Hemos Recibido Tantas Clases Y Si No Ganamos Almas Como Vamos A Vamos A Entender El Llamado Y Les Decía A Ellos No Vamos A Hacer Examen Porque En Lugar Del Examen No Vamos Dos Sábados A Ganar Almas Porque Tenemos Tanta Información Pero No 4 12 Mire Lo Que Dice A Fin De Perfeccionar A Los Santos Para La Obra Del Ministerio Para La Edificación Del Cuerpo De Que Dice Ahí Ese Es El Trabajo De Usted Y Mío Perfeccionar A Través De La Palabra El Cuerpo De Cristo Cuando Se Predica Cuando Se Evangeliza Se Le Lleva El Plan De La Salvación Estas Personas Comienzan A Cambiar Pero Es A Través De La Salvación De Lo Que Usted Lleva Y Yo Le Digo Algo Después De Este Mensaje Si Usted No Se Prepara Nunca Va A Poder Ganar Un Alma Cuantos Decimos Como No Me Gustara Como No Me Gustaría Ganar Para Cristo A Mi Papá A Mi Mamá A Mis Hermanos A Mis Hijos A Todo Lo Que Estar A Su Alrededor Pero No Se Como Ahí Está La Palabra Ahí Está La Palabra De Dios Mire Otro Más Primera De Tesalonicenses 2 1 Nada Es En Vano Cuando Se Predica La Palabra De Dios Nada Es En Vano En El Salvador Había Un Ministerio Se Me Olvidó El Nombre De Este Ministerio Pero Estos Muchachos Se Subían A Los Buses A Predicar Y Allí Habían Dos Muchachos Uno Se Llamaba Joxan Y Otro Johnny Inteligente Los Bichos Pero Eran Unos Muchachos De 12 Años Hoy Son Uno Es Doctor Del Bloom Y El Otro Doctor No Sé De Donde Y Con Trabajo De Gobierno Pero Estos Dos Muchachos En Ese Tiempo No No Este No Tenían Una Edad Mayor Pues Pero Se Subían A Los Buses A Predicar Y Un Día En En El Plan De Dios Le Podemos Llamar Un Hermano Un Pastor Ahora Que es Pastor En Ese Tiempo No Era Pastor Era Maestro De Un Colegio Dice Dice Que Amaneció En La Fiesta Del Colegio Bien Borracho Allá En El Salvador Casi No Hay Maestro Bolo Era El Único Creo Yo No Hay De Eso Era El Único Raro Pero Amaneció De Esas Que Todavía Bailaba Dice Y Se Sube Al Bus Y Ahí Iban Predicando Estos Dos Muchachos Y Dice Él Que En La Borrachera De La Y Así Lo Cuenta Como Se Lo Digo De La Gran Goma Que Llevaba Quizá Venía Sufriendo Mucho Voy a Aceptar A Cristo Por Si Me Muero Dijo Acepto a Cristo Ahí En El Entonces Los Muchachos Estos Cuando Hacían El Llamado Así El Señor Jesús Y Después Preguntaban Quien Aceptó A Cristo El Levantó La Mano Porque Si Lo Había Aceptado Y Agarró El Tratado Y Lo Llevó Para Su Casa Imagínense En Que Tiempo Fue Eso Y Llega A La Casa Y Lo Pone Abajo Del VHS Se Acuerdan Que Era Eso Verdad Es Que Hoy Solo Netflix Tienen Ustedes VH Un Día Mi Hijo Encontró Un Caset De Eso Papá Y Esto Para Que Servía Me Me Quedé Que Raro Bueno Y Lo Dejó Abajo Del VHS Que Estaba Siempre Del Televisor Que Era De Prado Se Acuerdan Ahí Lo Dejó Pasó El Tiempo Tres Cuatro Años Nunca Se Congregó Y Seguía Tomando Cualquiera Hubiera Dicho Ese Tratado Fue En Vano No Un Sábado Lo Andaba Buscando Y Se Acordó Que Lo Había Dejado Abajo Del VHS Ahí Estaba La Dirección De La Iglesia Se Congregó Eso Fue Como En 2003 Oye Pastor No Fue En Vano No Fue En Vano Dos Niños De 11 Y 13 Años Póngale La Edad Ganaron Para Cristo Ahora Lo Que Es Un Pastor Y Usted Y Yo Que Somos Adultos Es Que No Van A Obedecer No Van A Llegar Claro Que Si Ese Ya Es El Trabajo Del Espíritu Santo Usted Llegó Y Predicó La Palabra Usted Llegó Y Dejó La Siembra El Fruto No Se Sabe Que No Cuando Lo Va Dar A Que Tiempo No Se Sabe Eso No Lo Sabe Nadie Pero Aquí Lo Dice Porque Vosotros Mimos Sabéis Hermanos Que Vuestra Visita A Vosotros Que Dice Ahí No Resultó En Vano Ya Voy a Decir Algo El Hecho De Que Usted Haya Venido Este Día A La Iglesia No Es En Vano Porque Está Escuchando Palabra De Dios Que Está En la Biblia Nosotros Los Predicadores Simplemente Somos Unos Facilitadores Del Tema Pero Esto Está En Escritura No Es Algo Que Nosotros Lo Inventamos Pero Aquí Está Hablando No Es En Vano El Congregarse Hermano Pero Es Que Mire Yo Hago Esto En Mi Vida Yo Hago Esto Congreguese Es El Tiempo De Dios Que Usted Va A Cambiar Cuanto Tiempo Le Tardo A Mi Amigo Cuatro Años Cuanto Tiempo Le Cambio A Usted O Le Va A Cost Cambiar Yo Siempre Que Hablo De Cuando Vine A Los Caminos Del Señor Yo Siempre Menciono El Año 2005 Aunque Llegué En El 2004 Pero Ese Año No Lo Cuento Porque Era Vangélico En Ese Tiempo No Me Convertido Andaba Ahí De Cabrito Todavía Yo Cuento El 2005 Cuanto Tardo La Palabra En Cambiar Un Año Y Conozco Personas Que El Día Que Aceptaron A Sus Vidas Pero No Fue En Vano No Fue En Vano Ese Año Que Mis Amigos Me Decían Y Que Vas A Ir A Hacer No Se Pero Yo Quiero Irle No Es En Van Usted Me Puede Decir Pero Es Que Mira Estoy Luchando No Va A Ser En Van No Nadie Cambia De La No A La Mañana Porque Va De De Asistir Todos Los Días Se Va Aprendiendo Algo Nuevo Hablemos Con Sus Hijo Porque Los Manda A La Escuela Porque Están Aprendiendo Algo Nuevo Porque Usted Tiene Que Asistir Porque Usted Viene A Aprender Algo Nuevo De La Palabra De Dios No No En Van O Que Usted Se Congregue Y Los Cambios No Van A Ser Como Usted Cree Es Al Tiempo De Dios Pero Este Momento Que Usted Está Aquí No Es En Vano Y Me Gusta Porque Eso Estaba Hablando Pablo Porque Vosotros Mimos Sabéis Hermanos Que Vuestra Visita A Vosotros No Resultó En Vano No Es En Vano Yo No Soy Pero Cristo Si La Puede Cambiar Hermano Y De Eso Es Lo Que Hablamos De Un Dios Restaurador Mira Otro Más Ahí Mismo En El En El 2 2 Ahí En El 2 2 Dice Siempre Hay Oposición Si Mire Lo Que Dice Ahí Pues Habiendo Antes Padecido Y Sido Ultra Jados En Que Dice Ahí Hermano Como Habéis Como Sabéis Tuvimos De Nuevo En Nuestro Dios Para Anunciaros El Evangelio De Dios En Medio De Una Gran Que Dice Ahí Hermanos Siempre Hay Oposición De La Palabra Siempre Hay Oposición Yo La 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 Oposición Que Tengo En La Mañana Es El Sueño Se Me Quita A mí El Sueño Me Toca Despertar A Mis Dos hijos Oposición Ahí Herman Usted Puede Tener Cualquier Oposición Pero Lo Interesante Es No Dejarse Rendir Mire Ustedes Nunca Les Ha Pasado Esto Eso Pasa En El Salvador Lejos De Aquí Que En El Carro Se Pelearon Y Venían Para El culto Ya No Vamos Y Hasta Le Dijo La Esposa Para El Carro Que Me Voy a Bajar Me Voy a A pie No Se Bajan Hermano Párenlo Ya Va a Ver No Se Bajan Pero Es La Oposición Que Hay Es La Oposición Aquí Yo Sé Que No Pasa Ustedes Están Limpios De Ese Pecado O Se Pelearon Bajan Eso Es Lo Que Habla Oposición Para Que La Palabra Llegue Siempre Hay Y Sabe Por Que Ocurre Esa Estrategia De Satanás Porque No Quiere Dividir Si Ya No Viene Con Gozo Hablemos De Lo Que Predicamos Hablemos De Los Servidores Pregúntenle A los Servidores De La Iglesia Los Conflictos Que Se Pasan Y Justo El Día Que Iba A Servir Yo Le Contaba En La Mañana A Los Hermanos De Las Ocho Que Había Un Amigo Está El Amigo Todavía Pasó Un Proceso Difícil Me Gusta La Sinceridad De Él Dice Que Llegó Al Extremo De Estar Hospitalizado Y Todo Por Un Desorden Que Él Tenía En El Hogar Y Casi Perdía El Hogar En El Hospital Aceptó Cristo Como Su Salvador Personal Y Lo Primero Que Le Dijo Voy A Ordenar Mi Familia Y Voy A Honrar A Mi Esposa Porque Ese Era El Problema No Respetaba A La Esposa Y Comienza Él Con Ese Trámite Y todo Y En El Proceso Que Iba Un Día Dios Le Toca El Corazón Servir En La Iglesia Y El Primer Domingo Llega Sirve Y Todo Lo De Más Y El Lunes Le Tenían La Carta Que El Trabajo De Él Ya No Ya No Existía Quedaba Despedido Y Comenzó A resentirse Y Que Estoy Sirviendo Y Que Estoy Arreglando Mi Vida Y Que Soy Fiel Y Todo Lo demás Pero Estaba Hasta Pensando Ya No Ir El Otro Domingo Y Dice Que El Otro El Digamos El Sábado Estaba Él Me Pongo El Uniforme No Voy Y Todo Por Último Se Lo Puso Y Se Fue El Día Lunes Le Laman Fíjense Que La La Carta Por Error Le Llegó No Era Para Usted Que Le Mostró Dios Que Estaba Respaldado Oposición Siempre Va A Tener El Día Que Usted Venía Con Mayor Gozo Aquí Ese Día Hay Problemas Hable Con Los Hermanos Que Cantan Las Alabanzas Aquí Con Nosotros Cuántas Veces Se Han Subido Con Problemas A Cantar Y No Hablo De Problemas De Ellos Problemas En La Familia Problemas En El Trabajo Problemas Económicos El Pastor Jesús Que Está Los Lunes Pregúntele A Todos Los Predicadores Pregúntele A Mí Pregúnteme Cuántas Veces Me He Subido Con Problemas Pero Eso No Me Rinde Y Eso Lo Que Está Hablando Es Habiendo Pues Habiendo Antes Padecido Y Ultra En Filipo Dice Ahí Como Sabéis Estuvimos De Nuevo En Nuestro En Nuestro Dios Para Anunciar El Evangelio De Dios En Medio De Gran Oposición Dice Pablo Predicamos Mejor La Palabra Cuando Hay Pruebas Es Cuando Mejor Se Predica Es Cuando Más Se Habla De La Palabra Yo Le Digo A Cualquiera Mire Que El Día Que Usted Va A Servir O Algo Es Cuando Uno Se Sienta Está Enfermo Y No La Voy A Hacer Bueno Si Tiene Tos No Puede Venir Ya Sabe Por Las Medidas Que Tenemos Verdad Gripe Y Tos No Pero Es Cuando Más Dios Lo Va Usar Es Cuando Dios Más Lo Va Usar Ni Otro Más Ahí Mismo En El 4 2 4 Dios Ha Confiado En Nosotros El Ganar Alma Sabe Que Usted Es Un Gran Elemento De Dios Solo Lo Tiene Que Creer Sino Que Según Fuimos Que Dice Ahí Hermanos Vea El Que Está La Par Suya Dígale Usted Es Aprobado Dígale Díganselo Usted Es Aprobado Por Dios Usted Es Aprobado Hermano Nadie Nadie De los Que Estamos Aquí Puede Decir Que No Es Aprobado No Ha Llegado Nuestro Tiempo A lo Mejor No Ha Llegado El Tiempo De Entender Lo Que Dios Va Hacer Es Otra Cosa Pero Usted Es Aprobado Por Dios Y Dice Ahí Aprobado Por Dios Para Que Se Nos Confiase El Que Dice Ahí Hermano El Evangelio En Sus Manos Está El Otro Día Estábamos Hablando En Las Clases De Teología Sobre La Parte Donde Jesús Le Dice A Pedro Que A ti Te Daré Las Llave De Las Puertas Del Cielo Las Llave De Algo Así No Lo Tengo En la Mente El Versículo Pero Toda La Gente De Ahí Saca Que Pedro Tiene Las Llave Del Cielo No Eso Le Quedó A Usted También Porque Mire Que Compromiso El Que Usted Tiene En Sus Manos Está Que Llegue La Salvación A Esa Person Ahí Está La Llave En Sus Manos Está El Abrir La Puerta Como A Través Del Evangelio Hablándole De Cristo Yo No Conocía De Jesús Hasta Que Un Amigo Me Evangelizó Que Me Mostró El El Camino A Donde Al Señor Eso Lo Camino Las Llaves El Enseñarle Eso Y La Llave ¿Cuál Puede Ser La Biblia La Escritura La Escritura Está En Sus Manos Le Voy A Dejar Algo Quizás Que Le Puede Impactar Sabe Que Hay Personas Que Está En Su Núcleo De Familias O Amigos Que Solo A Través De Usted Le Va A Llegar El Plan De La Salvación Y Usted Así Hablamos No Como Para Agradar A Los Hombres Sino Que Dice A A Dios Que Prueba Nuestros Corazones Y Esto Usted No Lo Va A Hacer Porque Hoy Predicamos De Esto Lo Va A Hacer Porque Va A A Dios Yo Asistía Le Colaboré Mucho A Un Pastor Amigo Y Un Día Yo Le Dije A Mire Esta Regla Esta Incorrecta Y La Regla Era La Siguiente Si Usted No Ganaba Almas El Domingo Toda La Semana Usted Pasaba Sentado Y Yo Le Decía A El Porque Es Incorrecta Porque Estos Vienen Enojados Obligados Y Dios Lo Que Quiere Es Un Corazón Dispuesto A Serlo Sincero No Los Haga Obligado La Hermana María Consuelo Ahí Estuvo Caterin Varios Que Estuvimos Ahí Y Ellos Me Decían ¿Por qué No Ponemos Esta Regla? Porque Queremos Que El Que Venga A Ganar Almas Venga A Dar A Dios No Para Que Lo Sienten O Para Que Lo Vean Ese es El Peor Error O Como 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 Yo Les Dijera A Ustedes Miren Yo Voy A Previcar Aquí Porque Me Están Obligando No Lo Hago Porque Me Me gusta Me gusta Leer Me gusta Estudiar Me gusta Aprender Cuando se Prepara Un sermón Se va Aprendiendo Pero Eso Es lo Que Habla Ahí Para A No A Los Hombres Y Mira Este Último Que Es Clave Este Último El 5 También Si Gusto Vamos A Leer El 5 Para Para Pasar Ya Porque Nunca Usamos De Palabras Lisonjeras Como Sabéis Ni Encubrimos Avaricia Dios Que Dice Ahí Hermanos Y Cuando Se Predica La Palabra Nunca Se Miente Hermanos Se Predica La Verdad La Verdad Del Evangelio Es Jesús No Me Invente Más No Me Invente Evangelio De La Prosperidad No Me Invente Eso Nunca Nunca Predique Diciendo Venga Cristo Dios Le va A dar Carro Nuevo Le va A dar Este Dinero Le va No Le va A dar Salvación Porque Eso Fue Lo Que Jesús Prometió Salvación Y Vida Eterna Lo Demás Viene Por Añadido Si Dios Lo Bendice Por Otra Cosa Es Cosa De Dios Y Usted Pero No Podemos Engañar En Decir Que Eso Es Al Aceptar A Cristo No 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 Hablemos La Verdad Igual Es Salvación Y Vida Eterna Mire El Último Por favor Lucas 11 28 Cuando Prediquemos Su Palabra También Tenemos Que Trabajar Nuestro Testimón Antes Dijo No Y el Dijo Antes Bienaventurado Los Que Que Dice Oyen La Palabra De Dios Y Que Y La Guarda Un Día Un Amigo Pastor Me Contaba Fíjate Que Me Dijo La Esposa De Otra Persona Que Cuando El Esposo Hablaba De Y Si Y Cuiden A sus Hijos Cuiden A sus Esposas Y Miren A sus Esposas Aquí Y La Familia Aquí Y La Esposa Se Quedaba Como Que Fuera Verdad Porque Ya Nos Conocen Hermano Usted Mire Consejo Para Las Que Están Solteras Quieren Saber Quien Es El Muchacho Que Le And Mandando Mensaje Hable Con La Mamá Este No Se Baña Deja Todo Ahí Está La Realidad Ellos Saben La Verdad Y Para Los Que Ya Estamos Casados Pregúnten Pregúnten A La Suegra Que Tal El Yerno Dígan Y Ahí Le Va Decir Este Yerno Es Un Centavo No Vale Nada Le Va Decir Pregúntenle A La Suegra Yo La Mía La Quiero La Tengo Cinco Mil Mías De Aquí Pero Pregúntenles Ahí Está La Verdad O A Nuestras Esposas Hermanos Ahí Van Hablar La Verdad Y Quien Es Ese Varón Santo Ahí Le Van A Decir Por Eso Es Que Es Importante Tener Un Buen Testimonio Usted Escucha La Palabra Usted Va Hablar De La Palabra Lo Que Usted Va A Predicar De La Palabra Dice Aquí Doblemente Bendecido El Que Oye La Palabra Y Que Dice Ahí Y La Guarda La Pone En Práctica Los Mensajes Las Predicaciones Todo Lo Que Usted Escucha Póngalo En Práctica Porque Ahí Hay Una Promesa Doblemente Bendecido Demole Un Aplauso Al Señor Padre Gracias Por Por Mañana Que Nos Diste Por Tu Fidelidad Por Tu Amor Pedimos Perdón Por Todas Nuestras Faltas Te Damos Toda Honra Y Gloria A Ti Señor Ahora Te Pedimos Por Las Personas Que Están A través De Las Redes Sociales O En Nuestra Iglesia Y No Te Tienen Como Tu Salvador Personal Allí Donde Usted Se Encuentra Sentado Le Invitamos A Que Pueda Hacer Esta Oración De Fe Y Pueda Repetir Estas Palabras Señor Jesús Yo Te Recibo Como Mi Único Y Suficiente Salvador Personal Sabemos Que Sos Dios Que Moriste En La Cruz Por Mis Pecados Me Arrepiento Soy Pecador Perdóname Gracias Doy Su Hijo A Morir En Mi Lugar Gracias Jesús Por Salvar Mi Alma Hoy En Cristo Jesús Mi Salvador Hemos Orado Señor Te Damos Gracias Por Nuestras Vidas Por Las Familias Por Nuestros Hijos Por Los Trabajos Por Todo Lo Bueno Que Ha Sido Señor Esta Mañana Oramos En Agradecimiento Ponemos En Tus El Resto De La Semana Tú Sabes Los Problemas Las Preocupaciones Los Milagros De Sanidad Que Necesitamos Señor Toca Esos Lugares Afectados Señor Ayúdanos A Restaurarnos Señor Esta Mañana Ponemos Todo En Tus Manos Señor En El Nombre De Jesús Danos Ese Milagro Señor Ese Milagro En Las Rodillas En La Cadera En La Cabeza En El Corazón En Los Sentimientos Hay Dolor Hay Desconfianza Danos Esa Respuesta Señor Ayúdanos A Tener Más Prioridad Hacia Ti Señor En En El Nombre De Jesús También Ponemos En Tus Manos Esta Semana Que Viene Que Puedas Siempre Abrir Esas Puertas De Bendición Señor Oramos Por el Culto De Las Doce Por la Predicación Que Puedas Tocar Nuestros Corazones Llévanos Con Bien A Nuestros Hogares Y Tráenos Con Bien A Cada Una De Las Actividades Que Vamos A Tener Este Mes De Septiembre En El Nombre De Jesús Te Hemos Orado Amén Y Amén Démosle Un Fuerte Aplauso Al Señor